Capítulo 3 Amor mío, yo sigo siendo la misma persona de siempre, el mismo tipo lleno de sueños, que trata de seguir aprendiendo. ¿Cómo ves, Candy? Si a partir de hoy tú y yo seguimos aprendiendo de la vida. ¿Cómo ves si comenzamos a aprender dando el primer paso? ¿Quieres ser mi novia? ¿Cómo ves? ¿Aceptas ser mi novia? Dijo Terry. Candy sonríe y dice, acepto. La cara de Candy cambia y allí estaba la misma pecosa, sonriente que él había conocido. Se dan un largo y muy tierno beso. Por cierto, ¿y Albert? ¿Dónde está? Estoy seguro que él podía ayudarte. ¿Qué ha pasado con él? Nadie sabe. Lo último que supo es que viajaba a Filadelfia y nunca llegó al hotel donde tenía reservada una habitación. La tía abuela tiene la esperanza de que Albert haya escapado como lo hacía antes para liberarse de las responsabilidades de ser el líder de la familia. Pero yo no creo que eso haya pasado. Por eso George fue a buscarlo. En los hospitales, en la policía. Nadie sabe nada de su paradero. Yo pienso que está secuestrado. Porque un adulto no se pierde a menos que alguien haga que se pierda. Ya hubieran pedido rescate, ¿no te parece, Candy? Sí, es verdad. Yo pienso que los Ligan tienen algo que ver. En la mansión de Andri, la tía abuela está furiosa y dice, Estoy muy decepcionada con ustedes. Archibald, Annie, Patricia, Alistair. ¿Por qué ayudaron a Candy a escapar con ese tipo? Miren al pobre de Neil cómo sufre por no tener a su prometida. Tía abuela, ese tipo no es nada más y nada menos que Terrence Granchester, el hijo del duque de Granchester, sobrino del mismísimo rey Jorge de Inglaterra. ¿No querías tú que emparentáramos con la nobleza? Pues esta es la oportunidad. Deberíamos mandarlos llamar y casarlos. Ya tiene cinco días juntos. Supongo que ya consumieron su amor, dijo Archie. A la vieja le brillaron los ojos. Le encantaba la idea. Dios mío, tanto dinerito. Dios mío, decía la viejita. A la viejita le brillaban los ojos como unas estrellas. La idea de emparentar con la nobleza británica. Pero también amaba mucho a su sobeino, Nieto Neil. Y no lo quería ver sufrir así. Ella estaba en una verdadera encrucijada. Terrence le llama por teléfono a Archie para que pregunte cómo están las cosas. Terrence, aún no se hagan ver públicamente. La tía Elroyd ha levantado una denuncia en contra tuya y la policía los está buscando. Yo por mi parte estoy buscando a mi tío William para que nos ayude con este problema. Escóndete allí con Candy y después me dices tu ubicación para enviarles dinero. Está bien, Archie. Te llamaré en dos días. Terry se comunica con Eleanor para decirle que él y Candy están bien. Y juntos. Que él no la secuestró. Lo sé, hijo. Yo sé que tú no la secuestraste. Madre. Te aviso porque la policía me está buscando y seguramente te harán preguntas. Además, Eleanor sabe que Richard Granchester, el padre de Terry, está en New York por asuntos de negocios. Así que va en su búsqueda para contarle la situación de su hijo. Toma el tren y allí se encuentra Susana Marlow, junto con su inseparable madre. Hola, señora Eleanor. Hola, Susana. ¿Qué se te ofrece? Es que sé que Terry está en problema. La policía me buscó y me hicieron preguntas porque ellos pensaron que yo aún era la prometida de Terry, pero les expliqué que la relación que tuve con él se acabó hace tiempo. Quiero ofrecerles a Candy y Terry una casita de campo que está en Indiana. Era de mi abuela. Se pueden quedar allí. Está muy escondido. Allí jamás los encontrarán. Las llaves están en una maceta en forma de sapo. El lugar está limpio porque mi madre y yo tenemos pensado venderlo. Por eso el lugar está presentable. Susana le hace un mapa de cómo llegar. Lo hace muy bien detallado. Eleanor le escribió a Terry contándole que se encontró con Susana y que le ofreció su casita de campo. Pienso que es buena idea que se vayan para allá. Nadie sospecharía que ustedes están en ese lugar. Y le envía el mapa de cómo llegar. Le dice que ya se encontró con el duque y él hará todo lo que pueda para ayudarlos y encontrar a William. Candy y Terry están de acuerdo y se van a Indiana. Después de varias vueltas logran llegar, que para su sorpresa es un lugar hermoso. Tal como le dijeron, las llaves están en la mesita de forma de sapo. Abren la casa y todo está ordenado y limpio. Bueno, Candy, por unos días este será nuestro hogar. Ya tienen siete días juntos, pero Terry no ha intentado tocarla. Sabe que le tiene que dar tiempo a Candy aunque se duermen juntos en la misma cama y a veces de cucharita. De repente Candy exclama, Rayos, ¿qué pasa, amor? Pregunta Terry. Candy se le pone la cara roja y no sabe cómo decirle a Terry. ¿Qué sucede, amor? Cuéntame. Le preguntaba Terry visiblemente preocupado. Es que me bajó mi periodo menstrual y me he manchado las sábanas. Lo dice sumamente avergonzada. Terry le dice, Tranquila, cariño. Es normal en ustedes las mujeres, no de alarmes. Duérmete. Terry la abraza tiernamente y ella se queda profundamente dormida en los fuertes brazos de su hombre. Albert despierta. Sigue encerrado en un cuarto. Solo con una mesa, cama y baño. La puerta tiene una pequeña puertita por donde le pasan comida. No sabe por qué está allí. No ha visto a sus captores. Él piensa que se van a pedir recompensa por él, pero se da cuenta que no le quieren hacer daño. Le dan las tres comidas, el periódico, revistas, un pequeño diario, ropa limpia, en el baño de jabón, shampoo y rastrillo para afeitar. Incluso pastillas para el dolor de cabeza. Y también unas pantuflas de pantera. Y también una caja de guamete para degustar. Mira por la pequeña ventana al cielo y recuerda que llegó a Filadelfia y pidió un carruaje. Ya a bordo del carruaje se subió un hombre que le inyectó algo. Él no solo sintió un piquete como de aguja y perdió el conocimiento. Alguien lo había dormido y traído allí. ¿Pero quién? No lo sabe. Albert se da cuenta que solo quieren retener por un tiempo, pero no sabe por qué. Capítulo 4 Candy y Terry darán un paseo por el pintoresco lugar. Es tan hermoso. Rodeado de bosque y muchas flores, el cielo azul ve conejitos. Saltando de aquí a allá. Pa, 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 pa. Ardichas. Ardichas. Y mapaches que andan por allí. La casita es hermosa. Derribe como el semblante de Candy. Cambia aún más. Se ve tan feliz. Eso Candy dice. A que me sumo más rápido que tú a ese árbol. Derri dice. No. Definitivamente yo ganaré. Los dos trepan al árbol. Y el hombre es el primero en llegar al brazo del árbol. ¿Qué pasó, pecas? ¿Ya estás fuera de práctica? No, lo que pasa es que tú tienes ventaja porque traes pantalón. Y yo con falda, pues es más difícil. Además, te pusiste los zapatos de pantalón. Los dos se acomodan en el brazo del árbol y miran el horizonte. Es hermoso. Me acordé de Escocia. Yo también. En eso le cae en las piernas una ardilla a Candy que la asusta mucho. ¡Ay, Dios mío! Derri ríe súper divertido. ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, pequeña pecosa. Candy ha vuelto a ser la misma, la misma chica de la que me enamoré. Pensó. Los dos miraban el horizonte. Es tan hermoso. Y se dan tiernos besos Regresan a la casita y toman un baño Y se acuestan a dormir juntos abrazados Pero sin hacer nada de neta Terry tiene miedo de dar el paso Y asustar a Candy Ya deja a esa huérfana No sé qué le ves Terry, ella se ama, no hay nada que hacer El duque de Granchester es inmensamente rico Y le dará todo su apoyo a su hijo No podemos hacer nada, decía Elisa Recuerda que Terry es sobrino del rey George George, Jorge dice No George Uy, George Me dice millonario No, es el rey Jorge No hay nada humanamente posible que haga que Candy sea tu mujer Neil dice, eso ya lo sé Es por eso que He decidido que si Candy no es mía Tampoco será de Granchester Si yo no soy feliz, yo tampoco Los mataré Escúchame bien, hermana Hermana querida A Candy la mataré violándola y a Terrence La mataré a golpes Para eso tendrás que encontrarlos primero, querido hermanito Neil se queda mirando el jardín con una mirada de odio Que hizo que Elisa se le helara la sangre ¿Y qué piensas hacer con el tío William? Ya fue demasiado tiempo lo que ha estado encerrado También lo mataré Pero Neil, la tía abuela no descansará hasta encontrar al responsable ¿Qué pasará si te descubren? No me importa nada ¿Estás conmigo o en mi contra? Preguntó Neil Acercándose a ella muy terriblemente Que la pelirroja da varios pasos hacia atrás ¿Acaso estás en mi contra? Toma del cuello y empieza a apretárselo tan fuerte Que a la pelirroja le resulta difícil hablar Así que apenas dice Estoy contigo Estoy a tu lado, querido hermano Siempre estaba a tu lado, así que Por mí descuartiza viva a la huérfana del hogar de Pony Y al invenso de Terrence Pero piénsalo bien Con el tío abuelo Eso afectará directamente a los Ligan Al morir el tío todo pasará a manos de Archie Y él no nos tolera Pues a él también lo mataré Dijo Neil muy serio Tú siempre con pensamientos tan prácticos La pelirroja conocía muy bien a su miserable hermano Era tan miserable como una cucaracha Como cucaracha Y sabía que estaba hablando muy en serio En la mañana siguiente Candy se despierta y Terry no está Se estoma por la ventana y lo ve cortando leña Él no traía camisa Candy lo observa Su espalda ancha y fuertes brazos Su amplio pecho Sus pectorales Su abdomen marcado Terry Era un hombre realmente hermoso El cabello se lo había recogido en una coleta Se veía tan atractivo Que parecía Lorenzo Lamas y Cheyenne Que Candy no pudo evitar suspirar Ay Dios mío Sale a donde está él y le lleva un vaso con agua de limón fresca Un agua de limón que sabe a tamarindo Pero es de... Es de naranja Terry se lo acepta Candy ve como le escurre el sudor por su rostro y cuerpo Y él a su vez la mira Ella salió con un camisón descalza Con el pelo recogido que se le veía su blanco cuello Sus hombros estaban al descubierto No traía sostén así que Se le transparentaban sus pechos Y claramente se distinguían sus pezones El camisón le llegaba arriba de la rodilla Y ella se veía tan sexy y hermosa Que Terry empieza a sentir un dolorcillo entre sus piernas Candy lo observaba con esos grandes ojos verdes Él le devuelve el vaso y la mira muy tiernamente Y es en ese momento donde unen sus labios El beso se vuelve más profundo y largo Candy no escucha nada Suele el viento rozar su cuerpo De repente Candy empuja bruscamente a Terry Sacándolo del trance que pasa Dice algo Molesta Candy dice Es que Las hormigas me están picando los pies Como salió descalza No se fijó que se paró en un nido De hormigas Estaban unas hormigas Porque estaban atraídas por Un pedacito de guamepela Que me ha dejado caer Terry en el interior Se va corriendo a la casa para echarse agua Terry se ría súper divertido De veras supe cosas a ir huyendo y brincando Te picaron hands Las hormiguitas Deja la leña y el hacha y se va tras ella Ella molesta y le dice Ya no te rías Que me arde horrible Eran de esas hormigas rojas De esas que muerden durísimo La mordieron Él busca entre las cosas Algo para untarle a Candy Él le dice Por favor dame un poco de hielo Cuando le trae el hielo Candy le dice Afuera vi una planta de aloe Aloe vera Por favor tráeme un pedazo Candy pela con un cuchillo La penca Extrae una sustancia gelatinosa Viscosa Y le dice a Terry por favor amor Úntamelo Candy se acuesta en la cama Y Terry dice Dios mío Quiero que se lo unte La crema Baboso Terry dice Ahora yo seré tu enfermero Y con sus enormes manos Le unta la sustancia en las piernas de Candy Primero los pies Después los tobillos Sube a los chamorros Continúa con las rodillas Y sube aún más A este punto Candy se siente muy excitada Y Terry también Ni en sus sueños Se imaginó tener a Candy acostada así Terry le pregunta a Candy ¿Puedo besarte amor? La rubia dice Sí Terry la besa muy pero muy apasionadamente En ese momento se pierde en su propio universo Las caricias y las palabras románticas de Terry Hicieron que Candy Lo deseara Su cuerpo pedía gritos El cuerpo de ese hombre Su Terry El día Él se da cuenta de que Candy Lo desea tanto como él a ella Se quita el pantalón Y acomoda A su chica en medio de la cama Procede a desabrochar el camisón Ella no trae sostén Solo el bloomer Él se lo baja Y se lo quita lentamente Sin quitarle la mirada De los ojos a su chica Después ella cierra los ojos Y se entrega por completo a él Es como si el tiempo se detuviera No pensaba nada Solo sentía La fuerza de su hombre Su dominio sobre ella En ese momento Esa mujer Esa pequeña pecosa Se convirtió en su posesión Más valiosa Mataría por ella Moriría por ella Su amor es tan grande Que es como Si el corazón le fuera a explotar Después de la entrega Ter le dice Este día es el mejor de mi vida Porque hoy por primera vez Hago el amor Y no solo contigo Lo haré a partir de hoy Hasta el resto de mi vida Se para de la cama Completamente desnudo Y de su maleta de viaje Saca una cajita negra Se enca de rodillas A un lado de la cama Y dice Candy Mi tarzán pecosa ¿Quieres casarte conmigo? Y darme la dicha De que seas mi señora Grantchester La rubia aún está Acostada en la cama Se sienta Está tan emocionada Que no se da cuenta Que sus senos Están expuestos Ante Terry Y con una enorme sonrisa Dice Sí Acepto casarme contigo Amor mío Le pone la mano Le pone el anillo en la mano Y la besa tiernamente Saca una botella de vino Le había puesto dos anillos En las dos manos Uno era un anillo de oro Muy brillante Muy costoso Y con una perla Muy brillante Y el otro Era un anillo de Guamip Melas ¿En serio amor? ¿Aceptaste? No estoy soñando ¿Esto es real? Sí Terry Es absolutamente real Es más Te lo escribiré En un cuaderno La rubia escribe Terrence Granchester Acepto casarme contigo Porque te amo Con toda mi alma Y cuidaré de ti El resto de mi vida Atentamente Tu Candy White Andri Y se lo da a Terry Después de eso Vuelven a ser El amor Vuelven a ser El amor El amor Moonlight Girl 86 De Janice Moon Nuestra chiquilla Malcriada Del San Pablo Como la ve Capítulo 5 Terry dice Pecosa ¿Cómo te gustaría Que se llamara Nuestro primer hijo? Candy dice Pues me gustaría Richard Como tu padre Y si es una niña Me gustaría Dulce Candy Como la rosa Si los dos me gustan Están bien esos nombres Pero primero hay que casarnos Como Dios manda Dijo Terrence Y después Encargarnos Encargaremos muchos bebés Si amor Lo que tú digas Y se quedan Profundamente dormidos Archie está preocupado Sabe que Si Terry Y Candy Necesitan víveres Pero Sabe que Si él Va para allá Alguien los seguirá Y le dirán a Neil Entonces le dice A Patricia Que ella Compre víveres Y vaya con Terry Y Candy Patty tiene miedo Pero Armándose de valor Hace las compras Para despistar Viaja al lado contrario Rumbo a Florida Para que piensen Que ella se va Para su casa Una vez que salió Del estado Retorna Por otro estado Es una vuelta Que rodea mucho A su verdadero destino Pero es necesario Evitar que los ligan Y encuentren A Candy y Terry La rubia Y su hombre Están acostados En una hamaca Afuera de la casa Cuando escuchan Un ruido de motor Venir Candy se asusta Terry se levanta De la hamaca Para ver quién es El auto se detiene Y es Patricia Patty Ve el semblante De Candy Totalmente diferente Al que tenía En la mansión Ya no está seria Ni con la mirada triste Ahora se ve radiante De felicidad Como si Así como la conocí En el colegio Una chica sonriente Y feliz Candy corre A abrazar a su amiga Pero ¿Qué haces aquí Annie? Archie y Stire Están muy preocupados Por ustedes Así que me enviaron A dejarles despensa Y otras cosas Que podrán Serles de utilidad Terry baja del auto Vaya cajas Y las mete a la casa Tanto como tan Tanto Metieron en la casa Candy y Terry Le insisten En que Se quede a pasar Un par de días Con ellos Patty Muy apenada Acepta Terry dice Yo hago la cena Para que ustedes Dos chicas Platiquen Terry entra a la casa Y se pone el mandil Comienza a cocinar Patty y Candy Se quedan afuera Patricia le pregunta ¿Cómo te sientes Candy? De maravilla Querida Patty Sin lugar a dudas Estos días Me la he pasado Con Terry Son las mejores De mi vida Me alegro por ti Querida amiga Mereces ser feliz Y mira Le muestro el anillo Me ha pedido matrimonio Y acepté Patricia se acomoda Los lentes Para ver el hermoso anillo Está precioso Querida amiga Muchas felicidades ¿Y cuándo será la boda? Pues en cuanto Se aclaren las cosas Y todo el problema Con los ligas Se termine Y eso sucederá En cuanto Álvar aparezca ¿Y Terry no tiene problemas Con su trabajo? No Responde Candy La temporada Había terminado Estaba a punto De comenzar otra Pero como vino a buscarme Nunca firmó el contrato Seguramente el papel Se lo dieron a otro Pero a eso A él no le preocupa Es uno de los mejores actores Cuando regrese Le ofrecerán otro papel ¿Sabías que Terry Es el único actor Que no hace casting? Todos los demás actores Lo tienen que hacer Pero él no Porque los directores Y productores Saben que él Es muy profesional Y cuéntame ¿Qué pasó Cuando Archie Descubrió a Lister Yéndose a la guerra? Cuando Archie Lo descubrió Cuando descubrió Que se iría a Francia A luchar en la guerra Que no le correspondía Se puso como loco Primero se puso furioso Luego lo regañó Y después lloró Como un bebé Yo no podía creer Que prefiriera ir a matar gente En vez de estar conmigo Le dije Yo te ofrezco Una vida plena A mi lado Y formar una familia Pero si tú prefieres Ir a morir En la guerra absurda Está bien No te detendré Él reaccionó Y me pidió Que lo perdonara Dijo que yo tenía razón Así que no se fue a la guerra Se quedó a mi lado Días después Me pidió matrimonio Ya fijamos La fecha De nuestra boda Para fin de año Y sospecho Que tú Me vas a ganar Querida amiga Las dos chicas sonríen Chicas Ya está la cena Vengan a comer Dice Terry La morena y la rubia Toman asiento En el comedor Terry preparó Empanadillas rellenas Con verduras Puré de patatas Y filete de cordero Y unas guamipneles A él también le gustaban Las gominolas Terry ¿Por qué tanta gominola? Pregunta Patty No sé Me gustan Y a ti Candy También Ah bueno Voy a probarlas también Patty probó Y le gustaron bastante También soy un excelente enfermero ¿Verdad Candy? Y le cierra un ojo Ya se sonroja Y sonríe Bueno Dice Patricia Quiero hacer Un brindis Por la futura familia Gran Chester Y chocan sus copas De vino En la noche A Patricia Le dan ganas De ir al baño Se levanta Y pasa por la puerta De la recámara De Candy Y Ter se sonroja Al escuchar los gemidos Quejidos Y pujidos Que se escuchan Las risitas Y golpeteo De la cabecera De la cama Un grito De Candy La sobresaltó Patricia rápidamente Entra al baño Y se regresa A su habitación Está muy avergonzada De lo que escuchó Pero piensa Que Candy Y se merece Ser feliz Al lado Del hombre Que ama Cierra los ojos Y se duerme Unos toquidos En la puerta Interrumpen La concentración De la tía Elroy Adelante Es George Señora Elroy Adelante Querido Señora Elroy El duque De Gran Chester Está aquí En la mansión Andri Y quiere hablar Con usted La vieja Se levantó De sus asientos Como si un animal Le hubiera picado El trasero Y dice Hazlo pasar Al despacho Por favor Sí señora Con permiso La vieja Dice Para sus adentros Vaya No estoy vestida Apropiadamente Para recibirlo Pero no puedo Hacerlo esperar Ni modo Así en estas fachas Lo recibiré La tía Elroy Estaba en Unas chancletas O sandalias Y con unos Vestidos Rotos Viejitos Que utilizaba Solamente para la casa Con unas pantuflas De panty Era Pero una espantufla De pampera Que le faltaba A cada una Un ojo Se habían desprendido Cada ojo Como la ven Toma aire Y entra Al despacho Dios mío Con estas fachas Dios mío Y tengo que hablar Con el duque De Gran Chester Dios mío Su excelencia Es un gusto Recibirlo ¿Qué es lo que Se le ofrece? Bueno Emilia Vengo porque sé Que mi hijo Se ha llevado A tu sobrina Quiero a Nombre de mi hijo Pedir su mano Formalmente Ellos ya viven juntos Ella lo ama Hay que dejar A esa basura De que mi hijo La secuestro Él no la secuestro Ella se fue con él Por voluntad propia Creo que la policía Tiene mejores cosas Que hacer Que perseguir A un par de chicos Enamorados Usted y yo Deberíamos estar Organizando una boda Porque usted sabe Que se requiere De mucho trabajo El vestido Las invitaciones El banquete El pastel Las damas La música Etcétera Y todo tiene que ser Muy elegante Ya que seguramente Mi hermana Isabel La próxima reina De Inglaterra Vendrá a la boda De su sobrino Consentido La vieja Quería pararse Y bailar un tango De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad La ilustre La ilustre familia Andri Se codearía Con la nobleza Inglesa Sería la envidia De las demás familias No solo de Chicago Sino de todo Estados Unidos Ya se imaginaba La noticia En el periódico Se imaginaba Sentada Platicando Con la reina Y la demás señora De la sociedad Ardiendo de envidia Pero el duque De Granchester Y la expatriarca No se dan cuenta Que Un joven De pie De piel Bronceada Los estaba Escuchando Patty está Profundamente dormida Cuando siente Unas manos Que le tapan La boca Quiere gritar Pero no puede El trapo Con el que le tapa La boca Tiene cloroformo Cloroformo Mientras está luchando Ve Como unos tipos Se llevan Aterra y a Candy Inconscientes En una especie De camillas Después Ella misma Pierde El conocimiento Descubre Que pasará En esta increíble Historia Escrita por La más impredecible De Janice Moon Como la ven Saludes a Janice Moon Que escribe Muy bonito Y ya para finalizar Les cuento Una pequeña anécdota Chanice Moon Me escribió Por ahí Un comentario Dice Esimar Cuando tú Te arrodillaste En el video pasado Yo pensé Que me ibas a pedir Matrimonio O si quieres Cásate conmigo Y con Cuca Yo no me puedo casar Con las dos Imagínense Que las dos Nos cabrían conmigo En una cama matrimonial Como la ven Sobre todo Cuca Que ocupa Toda la cama matrimonial Ella sola Dios mío Ha ha